La Marina Mexicana detuvo a un nuevo capo del narcotráfico, Salvador Martínez, alias Lardilla, perteneciente al cártel de los Zetas. Se le atribuye a la autoría intelectual de más de 300 asesinatos, la mayoría contra migrantes indocumentados que pasan por el país rumbo a Estados Unidos. Más información con nuestro corresponsal, Jorge Fita. Tiene 31 años y para las autoridades mexicanas es el rostro en el norte del país de una de las organizaciones delictivas más peligrosas, los Zetas. Salvador Alfonso Martínez Escobedo es el presunto responsable de las narcofosas encontradas en el estado de Tamaulipas con más de 200 cadáveres y la ejecución de más de 50 personas por su propia mano. Al detenido también conocido como Coronel Ardilla se le acusa de idear la primera de las matanzas contra migrantes en México. Ser el presunto autor intelectual de la muerte de 72 indocumentados localizados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Suramérica perdieron la vida en el asesinato masivo. El hecho mostró la situación de peligro e inseguridad que viven todos aquellos que cruzan de forma irregular el territorio mexicano en su intento por llegar a los Estados Unidos. La masacre de los 72 migrantes tuvo el terrible honor de ser el parteaguas y de que México empezara a reconocer que si hay un problema de trato a los migrantes en México, que si hay un problema de desapariciones. Durante los seis años de la conocida como guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente de la República, Felipe Calderón, operativos militares han detenido a varios capos de cárteles. Para especialistas la pregunta es ¿qué sucede con ellos luego? Sí, efectivamente, luego entran a centros de detención, de los cuales escapan muchas veces, escapan de manera masiva como ha ocurrido ya muchísimas veces. O las sentencias son menores o el juez desecha los cargos porque no están bien fundamentados y entonces salen libres. Salen libres a pesar del alto costo por su aprehensión, más de 60.000 muertos y al menos 10.000 desaparecidos en una sociedad fracturada. Jorge Cita, Telesur, Ciudad de México.